Brasil quedó eliminado de la Copa América y explotaron las redes sociales, las cargadas, los videos, las curiosidades, las declaraciones. Todo en este partido sin goles que Brasil empató con Uruguay 0 a 0 hasta llegar a los penales. 90 minutos de puras faltas, un partido peleado que se terminó definiendo en los penales para ver quién llegaba a la semifinal de la Copa América 2024. Donde finalmente Uruguay se quedó con la victoria y así lo festejó la Celeste en el vestuario. Soy Celeste, soy, 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 soy. Le llamó mucho la atención el meme del gato y si no tenés ni idea de qué es esto, se debe a la maldición del gato. Una curiosidad que la creas o no, se viene cumpliendo. Desde ese momento Brasil no ha ganado nada, mirá. La selección de Brasil sufre la maldición felina luego de maltratar a un gato en Qatar 2022. Una insólita coincidencia apareció en las últimas horas y todo luego de que Brasil perdiera ante Argentina en el Estadio Maracaná. Miles de fanáticos en redes sociales adjudican la mala racha a la maldición felina luego de que el jefe de prensa brasileño arrojara un gato en plena rueda de prensa previo al juego ante Croacia en el Mundial de Qatar 2022. Luego de este incidente empezó la caída de Brasil, perdieron contra Croacia, murió el rey Pelé y de los últimos 10 partidos acumulan 3 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. En la actualidad la selección de Brasil tiene la peor racha en las eliminatorias en toda su historia. Acumula 4 partidos sin ganar, cayó por primera vez en su casa y 2 de sus mejores jugadores están lesionados. Es de recordar que entre los qataríes la religión predominante es el Islam, cuyo profeta es Mahoma y su animal sagrado es el gato. A esto queda agregarle por supuesto que Vinicio Junior fue suspendido y no pudo jugar contra Uruguay. Así que Brasil quedó eliminado de la copa mientras Vinicio miraba desde la tribuna diciéndole adiós a su balón de oro. La maldición del gato ha destruido a Brasil por donde lo mires. Vinicius es más criticado que elogiado. La prensa brasileña lo desfenestró antes y después del partido, mirá. La actuación de Vini contra Colombia es indesculpada. Fue mal contra Costa Rica, fue mal demasiado ontem también. Está jugando poco y brigando mucho. Él tiene que sacar a mano. Es el centro de todas las críticas. Partidas muy individualistas. Él está confundiendo ser protagonista con brigar con juicios, brigar con todo el mundo. Es decepcionante la Copa América de Vinicio Junior. Pero han sido estas palabras en concreto. El Vini jugó para él. El Vini no jugó para la selección brasileña. Si el Vini hace esto en Real Madrid, el Florentino Pérez y el Ancelotti comen el fígado de él en el intervalo. Las que le han hecho estallar. Solo quiere poner a Brasil en mi contra y contra la selección. Menos mal que lo ve poca gente. Y la opinión del Vini sobre mí es que yo quiero colocar al Brasil contra mí y nuestra selección. Yo, 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 era lo que me faltaba. A gente no fala solo las cosas que las personas quieren oír. A gente a veces tiene que falar cosas que las personas no están a fin de oír. Vinicius se ha cansado de ser el centro de las críticas. Solo quiere poner a Brasil en mi contra y contra la selección. La actuación de Vini en la Copa América fue deplorable. Tiró un sombrerito, una bicicleta, recibió dos amarillas estúpidas. Fue suspendido y miró la eliminación de Brasil desde la tribuna. Luisito Suárez también tiró su picante declaración después del partido. Mirá lo que dijo. Para hablar de Uruguay a veces hay que tener un poco de respeto. Saber la historia que tiene Uruguay. Porque antes de decir que hay jugadores que quieren estar en la selección de Brasil. Les paso a contar que el que dijo ese comentario era suplente de Arrascaeta. El mejor jugador del fútbol brasileño. Así que imaginate lo que es para nosotros que nos toquen así. Gracias Luis. Abrazo. Uruguay está en semifinal y tendrá que ganarle a Colombia si quiere llegar a la final de la Copa América. Para terminar que dejo una tremenda reflexión del sabio Bielsa que a pesar de que no es reciente es digna de escuchar. Yo tengo mala memoria pero seguramente usted sabrá que ahí jugaba Raí, Antonio Carlos, Ronaldo, Cafú, todo pintado. Eva Nilsson, Miller. Eran dos jugadores europeos. Pero antes de irse a Europa jugaron dos finales de Copa Libertadores. Entonces imagínese qué ha pasado con el fútbol. Como el fútbol que es propiedad popular, esencialmente el fútbol es propiedad popular. ¿Por qué es propiedad popular? Porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad porque no disponen de dinero para comprar felicidad. Entonces el fútbol, como es gratuito, es de origen popular. Entonces ese fútbol, que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más. Porque a los 17 años, Hendrix, el Windel Palmeira, bueno, todo eso, qué lástima que lo tenga que decir yo que me va a traer nada más que críticas. Y que usted, que lo imagino ajeno al negocio, si no, no haría la pregunta o a lo mejor es parte del negocio y fogonea. Fogonea, ¿me entiendes? Porque yo creo que si hay una cosa que se debería evitar es que los medios de comunicación escuchen la voz amplificada que significamos los que circunstancialmente tenemos repercusión pública. ¿Me entiendes? Yo soy escuchado porque soy técnico de la selección uruguaya, si no, ¿quién se va a interesar de lo que yo pudiera decir? Pero usted, usted como representante de un gremio que se atribuye un poder que lo tiene y un poder que manipulan hasta el máximo, ¿por qué no asumen a través de la investigación desenmascarar las mentiras? Porque cada vez que hay un episodio central, significativo del fútbol del mundo, el poder difunde un montón de mentiras. Y después, los encargados de la difusión, en vez de investigar y desenmascarar la mentira, comprometen a los hombres públicos, Scaloni, ¿cómo se llama el Wynne mejor del mundo? Vinicius, etcétera, etcétera. Los usan, no para desenmascarar la verdad, sino para polemizar a través de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Contestar con evasivas, ¿me entiende? ¿Qué es lo que han conseguido? Obvio que ya nadie opina, todo el mundo contesta con evasivas. Gracias.